Voló, con el viento voló mi casa. Yo soy jubilada, lo puso la municipalidad, el módulo, supuestamente que dicen que es un módulo, voló todo, me quedé sin cosas, me rompió todo, no tengo nada. Estoy en la calle, necesito ayuda, soy jubilada, tengo 65 años. No sé, necesito que me ayude nada más. Es una desesperación, ¿no? Me imagino cuando soplaba el viento ayer. Sí, y los vecinos... ¿Usted estaba dentro de la casa? No, no, menos mal que no estaba, porque si no me mata todo. Los vecinos fueron los únicos que me ayudaron a juntar, no sé, un poco de cosas. Y la defensa civil me cansé de llamar toda la tarde, no aparecieron, estaba yo acá con el vecino y pasaron por la ruta burlándose, porque la verdad es que se burlaron, porque no entraron acá para nada. Después a la una de la mañana me llaman las asistentes sociales, no me han ayudado para nada, porque no me han ayudado, y acá estoy esperando la cuadrilla para que saquen las chapas, porque va a volar todo, y lo voy a poner en la casa del vecino. ¿Esto lo había construido la misma municipalidad? Sí, 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 ellos pusieron el módulo. Ya hace dos años que vivo, un año y medio que vivo acá. Y ahora vemos cosas dispersas. Todo, se rompió todo, todo, necesito todas mis cosas nuevas. Todo, quiero todo, y quiero que me hagan una casa, y no de esa que la quisieron, no, quiero mi casa, quiero ir acá, no me voy a mover. ¿Te ayudará para volver a empezar? Exactamente, sí, sí, sí. Marta, y coménteme, ayer decía, los vecinos la ayudaron, claro, hicieron una especie de cuadrilla los mismos vecinos. Los mismos vecinos, sí, señor. ¿Cómo fue? ¿Entre todos se colaboraron? Sí, 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 vinieron entre todos acá, y cuando yo llegué, estaban toda la gente ayudándome. Porque se podía salvar, ¿no? ¿Qué es lo que pudo salvar? ¿Qué es lo que no pudo salvar? Nada, nada, yo, todo se rompió, tengo todo roto, todo, 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 todo. Lo modular, todo, 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 están volando todas mis cosas ahí. ¿Aquí vivías sola usted, Marta? Sí, yo vivo sola, vivo sola, sí, sí.